Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Hoy en una semana muy especial porque estamos conmemorando o viviendo la Semana Carlos Mujica. Estamos recordando los 50 años de su martirio. El padre Carlos Mujica, un ejemplo de vida sacerdotal que vivió con y por los más pobres, acompañando a los más vulnerables, mostrándoles a Jesús y ayudándolos también en su vida cotidiana. Por eso queremos en este programa, en este episodio de semanario, humildemente hacerle un profundo homenaje. El padre Carlos Mujica, a 50 años de su martirio, sigue latiendo en el corazón de su pueblo, un referente de compromiso por un mundo más justo, más equilibrado y más humano. Junto a otros sacerdotes de su época, inició el camino de lo que hoy conocemos como la Pastoral de las Villas. Fiel al modelo de Jesús, compartió su vida junto a los más desposeídos y marginados de la sociedad, aquellos que el mundo olvida, pero Dios no. Unos años antes de ser asesinado, rezando en la parroquia Cristo Obrero del barrio que ahora lleva su nombre, el padre Carlos Mujica escribió esta oración. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parejan tener ocho años y tengan trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no sólo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Y estamos aquí junto al padre Ignacio Bagatini, párroco de la parroquia Cristo Obrero, que estuvo allí, en la parroquia del Padre Carlos. No está en la parroquia del Padre Carlos, donde él la levantó, la pensó, vivió allí, trabajó con la comunidad, y queremos hablar un poquito en esta semana especialmente, cerrando ya este mes del Padre Carlos Mujica, hablar de la experiencia de ser párroco de la parroquia Cristo Obrero. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, la verdad que muy contento, una semana que esperamos... Especial. Claro, es una semana que esperamos hace mucho tiempo, en el corto plazo, hace dos meses y medio, que de manera intensa venimos preparando la semana de Mujica, pero bueno, ya hace un tiempo que venimos viendo que los días pasan y se va acercando cada vez más, así que la verdad que con mucha ansiedad y con mucha alegría también. Bueno, ¿y cómo es vivir y trabajar en Cristo Obrero, en el barrio 31, en el barrio Padre Carlos Mujica? Vivir en el barrio... yo tuve también la alegría de trabajar en el barrio Richard Ellis, en la Villa 1114, allá por el Bajo Flores, fue mi primera experiencia en la Villa, esa experiencia me marcó profundamente y por eso continué después en los barrios, salvo por un pequeño año que vivía en San Cayetano de Liniers, me iba para provincia y cuando se abrió esta posibilidad de ir para el barrio Padre Carlos Mujica, que es la Villa 31, por un lado fue una enorme responsabilidad y por otro lado también un enorme gozo porque uno continúa viviendo en los barrios, pero la particularidad que tiene esta villa es que es el barrio del Padre Carlos Mujica y donde sus restos también se encuentran ahí. Por eso me resultaba como la alegría de continuar en las villas, acá en la Ciudad de Buenos Aires, con muchas de las complicaciones que tiene, pero también mucho de la vida linda de la gente del barrio. Pero me pasaba como esa tensión de decir, pero es la parroquia del Padre Carlos Mujica y es una responsabilidad grande teniendo en cuenta que se estaban viniendo los 50 años, que uno pensaba tres años y medio y de golpe ya estamos, ya estamos ahora en la cuenta regresiva en esta semana porque el día es el sábado. Claro. ¿Y qué te cuentan los vecinos del barrio? ¿Qué te dicen del Padre Carlos, los más viejos? ¿O lo que van oyendo hablar del Padre? A mí me pasa algo particular. Yo a lo largo del seminario no había profundizado la vida del Padre Carlos Mujica. Me pasa que cuando llego a la parroquia Santa María Madre del Pueblo en el Bajo Flores, donde estuve ahí varios años, tampoco es que profundicé su vida, sabía de su compromiso, de su entrega, de que es un cura emblemático para los curas que tramos en los barrios, pero nunca tuve la posibilidad de profundizar. Cuando llego a este barrio, que para mí era una responsabilidad muy grande, como te decía, me pasó que, por el hecho de llegar, dije, tengo que empezar a leer. Y empecé a leer muchos libros de él y escritos de él que me empezaron como a decir algo muy importante me perdí en todo este tiempo. Claro. En este compromiso que uno tiene, algo muy grande me perdí. Pero no solamente me marcó mucho lo que empecé a leer de Carlos, sino que algo que fue muy fuerte fue todo este tiempo, fue empezar a buscar testimonios de personas que lo habían conocido, en el barrio y fuera del barrio. Y escuchar tantos testimonios, el Padre Carlos estaba ante, el Padre Carlos hizo esto, el Padre Carlos me marcó con esto, el Padre Carlos me acompañó. Es como que el otro día una persona que me dijo, pero vos hablás como si lo hubieras conocido. Lo que pasa es que en este tiempo fue tanta la cantidad de gente con la que estuve en contacto, que lo conoció, que escuchó, es que la verdad que creo que es mucho más profundo que los libros que leí. Entonces, de golpe, vuelvo otra vez a lo que te dije recién, que es decir, me perdí mucho en todo este tiempo de la vida de un sacerdote que tiene muchísimo para decir, que tiene muchísimo para, en su testimonio es enorme y que qué bueno que tengamos la posibilidad de recordarlo de manera especial con esta semana por sus 50 años. ¿Te acordás algo de alguna de esas cosas que estás contando que te dijeron? ¿Algún comentario que te hayan hecho los vecinos cuando te contaban del Padre? Es una de las cosas lindas de la gente así del barrio que compartió con él. Es que muchas veces les hago la misma pregunta. O sea, ¿qué es lo más importante que el Padre Carlos te contó, te enseñó? Y entonces la respuesta es un nombre, es Jesús. Y yo le digo, ¿pero cómo es Jesús? Me dice, Padre Jesús. Y me dice, bueno, pero comentamos un poquitito más. Entonces, por ejemplo, un caso de Lidia, que fue su sacristana, que vive en el barrio, que ella es enfermera, gracias al Padre Carlos Mujica, porque ella quería estudiar en enfermería. Y cuando fue a averiguar en ese momento, era imposible. Yo no lo podía pagar, era imposible, tenía que conseguir una beca. Entonces un día lo fui a ver al Padre Carlos y me preguntó qué me pasaba, que estaba triste. Y ella le dijo, no, lo que pasa es que me gustaría ser enfermera, estudiar, pero no tengo la posibilidad. Entonces le dijo algo así como, hermano, nunca digas nunca, se puede. Entonces le armó un papelito y le dijo, mira, yo le escribió, me dice, andá a ver a esta persona con este escrito mío, la firma de él, y él te va, bueno, gracias a ese escrito, pudo conseguir la beca, se recibió de enfermera, y Carlos le había dicho, bueno, no te olvides de siempre poder ayudar a todas las personas. Entonces ella, bueno, hoy ya está jubilada, su jubilación es gracias a Azucarres, gracias a Carlos. Claro, lo que hizo. Pero tiene la posibilidad de ayudar a otras personas. Y ella es la que me decía, decía, Carlos siempre con su vida y con sus palabras señalaba a Jesús. Por eso para mí lo más importante que Carlos me enseñó es que uno tenía que ser como Jesús, ayudar como Jesús, no dejar a nadie afuera como Jesús. Una señora que una vez había ido a la capilla, que había llegado tarde, ella ya no vive en el barrio, que le habíamos preguntado una misa de un 11 de mayo, que llegó donde había terminado, estaba rezando en la tumba, bueno, lo había conocido a Carlos también. ¿Qué es lo más importante que Carlos te dejó como legado y te enseñó? Entonces agarró así y señaló la capilla la vida de esa persona que está ahí. Que nosotros teníamos que ser como él, generosos, que teníamos que tener fe, que teníamos que tener esperanza, que teníamos que estar cerca de los más humildes. Una vida que siempre señaló a Jesús y que todo lo que Carlos hacía y decía tenía como motor el Evangelio de Jesús. Y a lo que hoy leía, justo que tuve la posibilidad de leer, de los curas del tercer mundo, que es una carta que ellos escriben dos semanas después de la muerte, del asesinato de Carlos. Dicen, nosotros compartimos y contamos algo que quizás muchos ni siquiera saben, que es la cantidad de horas que Carlos pasaba delante del Sagrario. ¿Viste? Porque ese pasaba mucho tiempo delante del Sagrario. Te lo cuenta Mamerto Menapache en el Monasterio de los Tolos. Un hombre de mucha oración. O sea, todo lo pasaba por la oración, por el Evangelio. Y después de la vida diaria, de las necesidades con las que se encontraba, bueno, era vos de eso, ¿no? Claro. Y bueno, vos preguntabas qué te enseñó el Padre Carlos, le preguntás a la gente qué te dejó el Padre Carlos y yo te pregunto a vos. No lo conociste personalmente, pero algo de él te inspira todos los días. ¿Qué es eso que te inspira del Padre Carlos? Para mí una de las cosas es, uno es sacerdote, yo soy sacerdote, estoy en un barrio, ¿no? Un barrio donde uno se va encontrando con un montón de necesidades. Estás en un hogar de Cristo y de golpe la directora y todo el equipo que trabaja ahí, desde acompañantes pares, de psicólogos, de todo ese equipo, te van diciendo, necesitamos espacio, porque cada vez el centro barrio nos queda chico. Y vos le tenés que dar una respuesta. Entonces, agrandar el centro barrio le implica quizás un terreno que está al lado, tratar de avanzar con eso, bueno, entonces empezar a interceder, empezar a buscar recursos y un montón de cosas. Y yo creo que como sacerdote es, hay un cura, el Padre Carlos Mujica, que vivió su sacerdocio comprometido a fondo, y que esa fuerza la sacaba especialmente, ese contacto con la gente, que lo animaba, pero también del encuentro con Jesús. Y yo creo que es eso, ¿no? Es decir, bueno, que tu sacerdocio no sea un sacerdocio superficial, cómodo, sino que en lugares donde hay tanta necesidad, también pasando tu vida, tu sacerdocio por Jesús, y escuchando a la gente, que tengas ese compromiso, ese empuje, ese entusiasmo que Carlos tenía. Me parece que es algo que marca mucho. Realmente. En estos días se está desarrollando una carpa, la Carpa Mujica, en frente a la Catedral Metropolitana, con muchas actividades, está el Museo Itinerante. Bueno, nosotros estamos allí también, por eso los invitamos a ver este informe de Matías Boca. Después seguimos hablando con el Padre y con más sorpresas. Algunos dicen que estamos viviendo la semana de Carlos Mujica. Nosotros decimos que estamos celebrando, compartiendo, también reflejando el mes de Carlos Mujica, 50 años de su martirio. Y compartimos esta muestra, este museo itinerante, afuera de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con toda la familia grande de los hogares de Cristos, sacerdotes villeros y esta gran cantidad de gente que se acerca para compartir, para observar y, sin lugar a dudas, para vivir vida y obra de Carlos Mujica. Porque el Padre vive en el corazón de su pueblo. ¿Está bien la palabra celebración? Sí, celebramos la vida de Padre Mujica, a pesar de los 50 años del martirio, de su muerte, pero la celebramos con mucha alegría con la familia grande de los hogares, acá en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, un lugar tan emblemático para toda la Argentina. Esta semana va a estar vestida con la historia del Padre Mujica en sus 50 años. Y como familia grande de los hogares vamos a estar presente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con distintas actividades. Misión por la plaza, misión entre las calles de acá del microcentro de Buenos Aires. Hoy la misa del día lunes va a estar a cargo del Obispo de Moreno y va a ser a las 3 de la tarde. Después tenemos lo que es la noche de la caridad. Todas las noches vamos a salir a repartir la comida por el microcentro. La comida la están preparando los chicos del Hogar de Cristo de Oculta. La traen y terminamos de armarla acá y de acá salimos. Y nos vamos a sumar todas las noches también a lo que la Red Solidaria hace en la Plaza de Mayo, hace 14 años también, repartiendo la comida. Así que bueno, una semana de fiesta, de reconocimiento y de dar a conocer lo que es Carlos Mujica hoy, a 50 años de martirio, en los barrios populares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Se habla de legado, se habla de martirio, se habla de obra también. ¿Qué se busca a lo largo de...? Yo no digo esta semana, todo el mes, ¿no? Todo el mes. Esto es la combinación de un mes de Mujica. ¿Qué se busca con esto? Buscamos muchas cosas, pero en primer lugar es volver a actualizar el legado de Mujica. Así como él en su época actualizó el Evangelio y lo vivió, lo encarnó en su tiempo, hoy todos los cristianos, no solo sacerdotes, todos los cristianos tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo se vive hoy el Evangelio en la Argentina del 2024? Y creemos que la imagen de Mujica, a 50 años de su martirio, de ese asesinato tan cruel, nos sirve para volver a preguntarnos cómo vivir hoy el Evangelio. Por ejemplo, el legado de Mujica en los barrios hoy se vive en cada capilla, en cada club, en cada colegio, y eso a nivel personal también. Tenemos que preguntarnos cómo vivo mi compromiso con el Evangelio, cómo vivo mi cristianismo en el día de hoy. Andrés, ¿qué significa la familia grande del hogar de Cristo en tu vida? Hoy la familia grande para mí, en persona, como primera persona, la verdad que un montón. La verdad que gracias al hogar y a esta familia pude renacer de vuelta con mi vida. Estuve mucho tiempo perdido en lo que es las calles y acá cuando llegué me abrazaron y me enseñaron un camino y una vida diferente. Porque ellos cuentan su historia a través de su vida actual y su vida actual ahora es otra de la que estaban viviendo en una ranchada o acá en la misma Plaza de Mayo, tirado a un costado de la vereda. Hoy están parados contando la historia, dando a conocer la historia de vida del padre Carlos Mujica con mucho respeto y sabiendo que el que está afuera, el que pasa, lo está mirando, porque ahí hay un estigma de decir, bueno, el pibe que estaba en la calle, que se droga o que se drogaba, hoy está repartiendo estampitas y dando a conocer y con este siempre lema de recibir la vida como viene y darla a conocer. Y yo creo que hoy el hogar y el espacio siempre tenemos un poco de eso, de salir a buscar a los más rotos en la calle y poder rescatar a cada chico y cada persona que esté tirada. Nosotros vamos y lo alentamos y con un mínimo que es un plato de comida o un té caliente y unas palabras a esas personas las se viven. Lo que hacía Mujica, abrazar a los más frágiles, eso es lo que se busca. Exacto, abrazamos y contenemos a esas vidas que vienen rotas e intentar de explicarles que se puede vivir, porque muchas veces hay personas que están tiradas y ellos no ven un futuro en ellos. Pero nosotros que pasamos por ahí y salimos de ese lugar, vemos que ellos tienen un montón para dar. Hay esperanza y vida. Hay esperanza y vida siempre. Bueno y aquí seguimos, hoy es un semanario muy especial porque estamos compartiendo la Semana Mujica, la semana en la que conmemoramos los 50 años del martirio del Padre Carlos Mujica y después de estar un poco allá en la carpa y de vivir con Matías, lo que se está viviendo en esta semana, la alegría, el compromiso, el testimonio. Aquí volvemos a encontrarnos con el Padre Ignacio nuevamente y con Julio Gestalt. Gestalt. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien. Bien, que sos del barrio también, vivís en el barrio y formás parte de la familia grande. Trabajo para el padre. Trabajás para el padre y para... Para la gente del barrio. Para la gente del barrio. Bueno, contanos qué haces en el barrio, Julio. El cuerpo a cuerpo hago. ¿Qué significa el cuerpo a cuerpo? Cada persona es diferente. Claro. Con la problemática de las adicciones. Claro. Quiere decir que cada persona es un ser humano diferente. Eso es el cuerpo a cuerpo, el poder prestarle la atención necesaria a cada chico por igual. ¿No? Pienso que la mejor forma para sacarlo de la problemática es inspirándole amor, ¿no? Lo que ha sido un poco el padre, Carlos, ¿no? Vos estás ahí en el primer encuentro con los chicos que llegan a... Claro, es un equipo grande. No se ve el equipo. Claro. Desde la directora de Mariana López hasta nosotros, ¿no? Psicólogos, psicólogos, psiquiatras, un sinfín de... Es un ser humano. Claro. Es una franja olvidada las adicciones. Eso es lo que los curas rilleros han logrado. Crear un lugar para lo que la sociedad piensa que esa persona... No sirve más. No sirve más. Por intermedio de los curas rilleros se ha podido encontrar un sitio para albergar a un ser humano con problemas de adicciones y de alcoholismo. Y otros, sinfín de problemas, ¿no? No solamente eso. Claro. ¿Qué significa el padre Carlos Mujica para vos? ¿Cómo lo conociste al padre Carlos? Yo llegué al hogar hace 14 años, más o menos. Y me invitaron chicos de la villa y me dijeron, vamos a los de los curitas. Así comenzó la historia conmigo. Llegaste a lo de los curitas y ¿qué te encontraste? Llegí a lo de los curitas en el otro centro barrial. Sí. Que en ese momento era precario, ¿no? ¿Cómo llegó Carlos? Claro. El padre Carlos cuando cruzó la avenida Libertador se encontró que de enfrente estaban la clase alta y de este costadito los olvidados, ¿no? Y en vez de vivir de Libertador para Recoleta, ¿qué hizo? Cruzó el charco y empezó a dar, a dar eso que la gente necesitaba. Los olvidados. Yo los llamo los nadie, ¿no? Yo era un no nadie. Y sin embargo, llegar al hogar de Cristo fue maravilloso. ¿Cómo te transformó la vida? Yo empecé a... Trato... Dicen que las heridas, cuando uno llora o le agarra el nudito en la garganta, es que la herida está abierta todavía. Yo ya no lloro. Yo... Esto es alegría pura. Claro. Para mí es haber encontrado, de tener un... de nacer de clase media, como nací yo. Yo soy del barrio de Versalles. Yo me recibí en Bellas Artes, de diseñador gráfico en Las Heras. Y bueno, después no le encontré sentido a la vida y terminé en el submundo, ¿no? Ese tan feroz, agresivo. Claro. Y lo que hacemos en el hogar, que es lo que hicieron conmigo, es brindarme amor. Yo pienso que la mejor herramienta que hay para salir de las adicciones, tanto del alcohol como de la droga, están en los tres pilares de la Biblia. Claro, claro. La fe, la esperanza, el amor. Y eso es lo que son los curas villeros. Los curas villeros no es por tenerlo a Nacho al lado mío. No es que le quiero inflar el pecho, no. Claro, no. Llamémoslo así. Los curas villeros caminan. Y sí. Caminan el dolor, la pobreza. Claro. Sí, el sufrimiento. Dan sin esperar nada, cambio. Y bueno, es mi mejor versión esta. Pero perfecto. Y te veo ahí un recuerdo, ¿no? Se lo mostrás a todo el que te lo pida. Yo a Carlos lo tengo acá porque... ¿Cómo poder explicar esto? Yo no tengo ningún tatuaje. ¿Y por qué el tatuaje del padre? Yo le tengo miedo a las agujas. Pero verídico. Le tengo miedo a las agujas. Y bueno, llevarlo a Carlos acá es el legado de él, ¿no? Yo trato de dar todo lo que tengo. Y horas de trabajo, amarguras, porque un chico no pueda llegar a conseguir lo que a mí me gustaría que consiga, que es un camino de fe, de esperanza y de amor. Nada más. Una vida feliz y útil. Claro. Nada más que eso. Y bueno, tenerlo de Carlos acá... Te acompaña y te ayuda. Claro. Me acompaña, que me levanto, lo toco. Es parte mío. Claro. Es algo muy lindo tenerlo acá. La verdad. Cuando estás ahora, en esta semana, te encontrás con mucha gente que no conoce al padre Carlos, tal vez, ¿no? ¿Y cómo le explicas quién fue Carlos Mujica? Los que pasen... Carlos Mujica pienso que fue el cura que luchó por la igualdad social. Tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino con gente nefasta, que le estaba haciendo sombra, ¿no? Lo quisieron engañar. Es mi forma de ver. Sí, sí. Lo aclaro. No quiere decir que yo tenga la verdad. Pero Carlos se encontró con gente que le mintió. Gente que se lo quiso llevar a trabajar a él con ellos. Para qué, para que no, hablando mal y pronto, vamos a sacarnos a este estorbo de encima, ¿no? Porque luchó por la igualdad social de una forma... A mí me hace acordar siempre cuando yo visité Brasil, cuando veía a los morros, que estaba la pared en los morros. Y acá está Leblón, Barra Tuchuca, que están los ricos millonarios cariocas y cruzando el murallón, están los pobres. Bueno, Carlos hizo lo mismo, ¿no? Carlos... Lamento no haberlo conocido. Me hubiera gustado, ¿no? Conocer en ese tiempo qué sentía un curavillero. Yo pienso que Carlos fue el creador de los curavilleros. Para mí, ¿no? Y sí, entre otros, sí. Entre otros. Pero es muy lindo ser del Mujica. Yo lo tomo así, yo lo digo con orgullo. Claro. Hay muchos centros barriales, ¿no? Cada uno con sus lindas cosas. Pero para mí, decir yo soy del Mujica, me infla el pecho. Padre Nocho, ¿y te pasa en estos días en la carpa que alguien no conozca al Padre Carlos? ¿Cómo le explican? ¿Qué le dicen? Sí, a ver, en la carpa se va acercando gente de todo tipo. De golpe tenés gente mayor, gente adulta, gente joven, chicos que también se iban acercando. Le van a muchas escuelas. Claro, claro. De hecho, en estos días, hasta escuelas de las villas y no villas van a estar acercándose. Profesorado de las nieves, sé que también van a ser un momento. Hay gente, por supuesto, en un momento yo estaba ahí, salí, estábamos en pleno armado y se acercaron dos, tres mujeres de Brasil. Claro, hay muchos turistas. Hay muchos turistas, muchos turistas y de Brasil. Y entonces, manejando muy bien el español, viste, muy portugués, pero manejaban re bien el español. Entonces me preguntaban, ¿quién es? Así que era, y justo no teníamos armado todavía el recorrido que te muestra los banners, sus fotos, de la vida de él y del barrio. Claro. Entonces, les conté, les digo que era un sacerrote de acá, de la ciudad de Buenos Aires, un sacerrote que entró al seminario muy joven, que había empezado a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, que muy temprano abandonó la carrera para ingresar al seminario, que en el seminario, como nos sucede a todos, vamos a encontrar la vocación en la vocación, porque uno quiere ser cura, pero después te gusta estar en un hospital, con un capellán, en una escuela, en una villa, en pastoral, carcelaria. Y uno va encontrando la vocación dentro de la vocación, que se va dando, como una especialidad. Y a él le pasó a pasar que, bueno, misionar en el norte, en Chaco Santa Fecino, también misionar en San Telmo, en parte de los conventillos, empezó a encontrarse con ciertas necesidades que de alguna manera lo fueron marcando, hasta que estando en la parroquia del Socorro, cruza, por el colegio Malincro, que tenía, él era capellán en el colegio Malincro, entonces dentro del barrio, es que depende, ¿cómo llegó ahí? Bueno, dentro del barrio de Retiro estaba el colegio Malincro, que era una especie de sucursal para chicos del barrio, de chicas del barrio, que no tenían la posibilidad de tener una escuela afuera. Entonces él tiene que ir ahí y se encuentra con el barrio y sobre todo con algo que el escrito dice que lo marca mucho, que dice que está en las situaciones más difíciles de país o sociales. Lo que a él le impactaba es que la gente siempre estaba con espíritu de fiesta. Que siempre le invitaban a comer algo, que siempre de golpe le decían, eh padre, la alegría, el espíritu de fiesta, que no era algo como una especie de barniz de está todo bien. No, está difícil, pero le ponemos la mejor. Y encontrarse con eso, dice que en algún momento dice, sentí que yo no me podía ir. Entonces, hoy es contarle eso, ¿no? La vida de un sacerdote comprometido, entregado, que de alguna manera también nos tiene que interpelar. Porque, o sea, vos qué grado de compromiso podés tener como periodista, qué grado de compromiso tenés como funcionario, como ama de casa, como abuelo, abuela, cura. O sea, si una persona con su sacerdocio lo vivió a fondo, dejándole buena huella a mucha gente, me parece que está bueno también que la vida de él, de compromiso, de tantas cosas lindas, nos sea como una especie de espejo para decir, bueno, yo como vivo mi compromiso, ¿no? Teniendo en cuenta el compromiso de Jesús, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Es el testimonio de alguien que ha hecho muchos bien. Y uno dice, ¿y cuál es su legado? O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, el legado es el compromiso hoy de la Iglesia. O sea, hoy la Iglesia tiene un compromiso enorme, no es solamente unas capillas que acompañan algo que para nosotros es primario, que es celebrar la misa, los sacramentos, la catequesis, los grupos de jóvenes. Surgen escuelas, surgen clubes, surgen hogares de Cristo, surgen centros de formación profesional, surgen talleres, surgen también lugares que tienen que ver con el tema de salud. ¿Y por qué? Y porque cuando la Iglesia se compromete a fondo, como el Padre Carlos, vos empezás a escuchar cada vez más necesidades. Y como el buen samaritano no querés pasar de largo, querés frenarte y pensar qué respuesta vos haces a esa necesidad. Carlos fue dando muchas respuestas y la Iglesia dice, bueno, comprometámonos como Jesús, comprometámonos como Carlos. Y en ese compromiso, encontrando necesidades, buscar dar respuesta. Entonces el legado de Carlos es enorme. Es una Iglesia que cada vez se quiere comprometer más. Y no solo en las villas, sino que hoy la Iglesia, que acompaña a la pastoral de las villas, quiere volcar ese compromiso al resto de la ciudad. Hoy trabajando con el resto de situación de gente de calle, en el resto de la ciudad, que hay muchos proyectos que estamos llevando adelante, que ya están sucediendo con la noche de las caridades. Hay mucha gente que quiere colaborar y ayudar de golpe en Balvanera, en Palermo, en Chacarita, y que lo hace muy bien. Pero de golpe cuando vos tenés un muchacho del hogar de Cristo, tiene una empatía que a veces uno quizás no la llega a tan solo, pero me pasa a la oscura. Yo me salgo a una ranchada y no es lo mismo cuando se acerca alguien que estuvo ahí. Entonces me parece que es una Iglesia que empieza a trabajar más en familia y no es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno va teniendo su carisma, su historia, y que si sumamos todo eso, muestra una comunidad organizada que es hermosa. Tal cual. El viernes y sábado y domingo, actividades para los tres días. Contanos para que podamos participar, para que podamos estar acompañando y formando parte de esta conmemoración, celebración de los 50 años. Sí, en estos días de la semana la Catedral. Estamos de 8 a 8. El día viernes, en lo que se llama El Playón, que es en medio del barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, ahí cerquita del Ministerio de Educación de la Ciudad, va a haber un evento festival desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, con momentos para chicos, misa 20-30. Viene Joaquín Sucunza para acompañarnos, que lo conoció muy amigo de Carlos Mujica. Y después van a haber momentos artísticos de bandas que van a tocar y a las 12 un momento lindo de esperar ese 11. Ese día propiamente, claro. El 11 de mayo también, ahí ya nos trasladamos a Cristo Obrero, que es donde está la capilla que levantó Carlos con la gente del barrio, donde van a suceder dos momentos, un momento que vamos a reconocer como parroquia a todas las instituciones del barrio, o sea, todos los que hacen algo por el barrio, como lo hacía Mujica, bomberos, comedores, clubes, movimientos sociales, apoyos escolares, espacios de salud. Toda la parroquia los va a reconocer con el comité de crisis, para que de alguna manera todos podamos llevar ese compromiso de seguir metiéndonos a fondo en el barrio. De 3 a 6 va a haber un momento que va a ser un encuentro para los más chicos, viste, de festejo y los adolescentes, con juego, payasos, obra de teatro. Vienen todas las capillas y cualquier persona del barrio. La misa histórica a las 6, es una misa que siempre, el 11 de mayo se hace a las 6 de la tarde en la capilla de Cristo Obrero, que preside Gustavo Carrara, el obispo, el vicario general de acá de Buenos Aires. Y después el domingo va a ser la fiesta grande, nos vamos a encontrar acá a las 11 en la Catedral de Buenos Aires, vienen de muchas parroquias de las villas de la ciudad, Gran Buenos Aires, de cuatro otras parroquias. Concentramos acá y 12 menos cuarto vamos a hacer una procesión caravana, que va a ser todo por Avenida Lem, que se va a cortar, menos el Metrobús. Y cuando llegamos ahí a Plaza San Martín, bueno, vamos a tener la fanfarría de los granaderos, misa a la una y media de la tarde, ya van a haber bandas que van a estar tocando del barrio, de fuera del barrio, una y media a la misa, que va a acompañar ahí nuestro obispo Jorge Ignacio García Cuerva, todo el equipo de cura de villas de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, algunos curas que vienen del interior también, de Mar del Plata, de otros lugares, de Pergamino. Y después, hasta las 4 de la tarde, calculamos una hora y media, ya hay un festival más musical, con algunas bandas que vienen a tocar, La Nueva Luna, Metahuacha, si Dios quiere, si está bien de salud, viene también Gieco. Ay, qué bien, ojalá. Que nos dijo que sí, bueno, y creo que va a ser un momento muy lindo, familiar, emotivo, jugando con pantallas, y esperamos que también se haga presente, no físicamente, el Papa, que también está al tanto de la Semana Mujica. Él llamó, preguntó cómo venía la semana, los acontecimientos que iban a haber, estaba muy contento de todo esto, y bueno, él también quiere generar un aporte, que nos va a mandar para, como un mensaje también para toda la gente. Claro, bueno, va a ser muy lindo, está siendo muy lindo, va a ser todavía más lindo. Después van a continuar otras cosas durante el año, pero todo va a ser lo más fuerte. Lo más fuerte en la semana, propiamente dicho, y en el día, propiamente dicho. Les agradezco mucho que hayan venido, y que compartan con todos, los que están más lejos, los que están en otros países también, lo que estamos viviendo aquí en Buenos Aires, en nuestro asubispado, en la Argentina, en estos 50 años. Quizás una visita que es importante, si alguna persona, por ejemplo, no puede acercarse, pero quiere saber todo esto, la Semana Mujica, foto, imágenes, quién fue el Padre Carlos, quiero profundizar. Nosotros tenemos un Instagram, ¿se puede compartir? Sí, sí, por supuesto. Es arroa padrecarlosmujica, simple. Lo cambiamos para que sea más fácil para encontrarlo, porque era parro de Cristo Obrero, pero es arroa padrecarlosmujica en Instagram, y en Facebook es parroquiacristobrero-retiro. Perfecto. Ahí estamos volcando todo. Bárbaro, y se va a ver todo entonces. Después hay una página, padrecarlosmujica.org, que es una página que también tenemos todo. Bueno, entonces página, Instagram, y el Instagram corre mucho, Sí, ahí va a correr y recorre mucho más. El Facebook también, así que, gracias por venir. Gracias a vos. Y bueno, sigamos adelante viviendo esta semana tan importante. Muchas gracias. Nosotros seguimos en nuestro semanario. Estamos transitando esta semana tan especial, que es la semana en la que homenajeamos al padre Carlos Mujica a 50 años de su martirio. Y por eso estamos aquí en nuestro semanario dedicándole un especial rol, una especial mirada a la figura del padre Carlos Mujica. Por eso está con nosotros aquí el padre Gustavo Carrara, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario de la arquidiócesis para los barrios más vulnerables, para las bellas de emergencia y vicario general de la arquidiócesis también. Gracias padre por estar acá con nosotros para hablar del padre Carlos Mujica. Bueno, gracias Gabriela por invitarme al semanario. ¿Qué significan para la iglesia, para nuestra arquidiócesis en particular, para la iglesia argentina estos 50 años del martirio del padre Carlos Mujica? Bueno, siempre los números, como 50, son representativos. Y en este caso, nos acercamos nuevamente a la figura del padre Carlos Mujica. Primero decimos que es un sacerdote del clero porteño, y lo queremos destacar de modo especial esto, a los 50 años de su asesinato, de su martirio. El padre Carlos Mujica tiene una rica biografía, pero podemos decir que esa biografía también se prolonga en algo que yo llamaría, bueno, ya es un símbolo, un símbolo que aconteció, que irrumpió. Y es símbolo de una vida sacerdotal ofrendada a los más pobres. A mí me gusta destacar o señalar que él murió porque quería ser coherente con el Evangelio de Jesús y esa opción preferencial del Señor Jesús por los más pequeños y los más pobres. Sabemos que el Evangelio de Jesús empezó en las periferias y va con los pobres y desde los pobres hacia todos. Entonces, el padre Carlos Mujica murió por la causa de los más pobres. ¿Cómo era el padre y en realidad qué te contaron? Pienso en los curas que lo conocieron, me acuerdo hace muchos años, cuando yo te conocí a vos padre, en el Santorio de San Cayetano, todavía estaba el padre Héctor Botán. Y, bueno, muchas veces hablaba o... ¿Te contó algo alguna vez él u otros sacerdotes del padre Carlos? Bueno, cuando el padre Carlos Mujica es asesinado, que fue el 11 de mayo de 1974, yo todavía no había cumplido un año. Claro. Entonces, todo lo que yo sé es a partir de testimonios y a partir de las lecturas que fui haciendo a lo largo de los años. Y sí, ahí en San Cayetano de Lignars, te diría que me reencontré con el padre Héctor Botán. ¿Por qué? Porque él era párroco del Niño Jesús, ahí en Lugano, donde yo fui a la escuela primaria. Después, con el tiempo, el padre Héctor me dio la primera comunión. Y, bueno, yo tan chico, no sabía que él había formado parte de ese primer equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, que fue constituido en el año 1969. El padre Botán fue el primer coordinador y a ese equipo se sumó también el padre Carlos Mujica. Que así, bueno, de él hablaba. El padre Héctor Botán hacía algún comentario del equipo de curas en general y del padre Mujica en particular. También me acerqué a la figura del padre Mujica a través del padre Rodolfo Richardelli. Cuando a mí me tocó empezar en el barrio Carrillo y Villa Fátima, y ahí ingresé a un equipo más grande de curas, que estaban en sacerdotes que recién empezábamos en esa pastoral, sacerdotes ya más consolidados en esa pastoral como el padre Pepe y Paola, por ejemplo, estaban los padres más grandes como el padre Richardelli y el padre Botán, que seguía siendo asesor del equipo. Bueno, me acuerdo haber estado en alguna reunión del equipo de curas ahí en Bajo Flores y que el padre Richardelli destacara, ¿no? Bueno, tenemos que participar de la misa, del encuentro, de la fiesta ahí en la Villa 31, porque el padre Carlos Mujica es muy especial para nuestro equipo, ¿no? Y, bueno, es así como fui por ahí interesándome por algunas lecturas acerca del padre Carlos Mujica, lo fui conociendo más. Claro. Y la gente que lo conoció en el barrio Carrillo, por ahí, no, en el barrio 31, pero, bueno, por ahí viviendo en el barrio también, la figura del padre Carlos es como que trasciende los límites del barrio 31 y forma parte de la vida de la comunidad. Sí, es una figura que trasciende su propio barrio. Sí. También es verdad que las villas después de la dictadura militar que prácticamente las erradicaron en la ciudad de Buenos Aires se volvieron a repoblar y gente que llegó del interior de la Argentina y de países hermanos y entonces es verdad que la memoria del padre Carlos hay que seguirla compartiendo. Pero, bueno, como yo decía, su figura hoy es símbolo también para todos aquellos que por ahí sueñan con un mundo donde todos puedan vivir con dignidad. Claro. Hoy en día podríamos actualizar esas luchas, esas búsquedas del padre Carlos y ese primer equipo o con lo que hoy dice el Papa Francisco de tierra, techo, trabajo. con una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Creo que hoy en día ese mensaje se puede actualizar por ahí. ¿Cómo era el padre Carlos en su contexto? Porque es importante esto, ¿no? También hablamos de un poco de la historia, de cómo llega a nosotros, a vos particularmente, la figura del padre Carlos, lo que significa, pero es importante conocerlo, decir o presentarlo a la gente que nos ve en Latinoamérica, a la gente que nos ve en otros lugares de la Argentina, conocerlo y decir cómo era, pero también entender el contexto en el que él se formó, en el que él fue cura, en el que él, bueno, compartió su vida con la gente también. Bueno, muy bien decís, Gabriela, porque uno es con sus circunstancias, con su contexto, en este caso, eclesial, social. El padre Carlos Mujica se ordena sacerdote y al poco tiempo termina el concilio Vaticano II, el concilio Vaticano II termina en el año 1965, que genera toda una transformación en la vida de la Iglesia, una vuelta al Evangelio, una vuelta a los padres de la Iglesia y su aplicación acá en América Latina se dio a partir de la relectura de uno de los documentos más importantes que es Gaudetetexul, perdón, Gaudionetespés. Gaudionetespés que empieza diciendo que las alegrías, las tristezas, los gozos y las esperanzas de los hombres de hoy son los de la Iglesia y ese diálogo de la Iglesia con el mundo actual, esa relectura en Latinoamérica lo hace la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, participa también el Papa Pablo VI, esto se da en el año 1968 y allí se hace la relectura del concilio vaticano sobre todo de esa constitución conciliar para nuestra América Latina. La recepción en la Argentina se da por un famoso documento, hoy digo famoso porque ha marcado huella que es el documento de San Miguel, de los obispos. entonces vemos ahí una continuidad concilio vaticano segundo, segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano San Miguel en el año 69. También el Papa Pablo VI con su magisterio actualiza y pone en el contexto actual la doctrina social de la Iglesia. La cuestión social en los tiempos modernos de la Iglesia la introduce León XIII con esa famosa encíclica Renum Novarum las cosas nuevas en el mundo moderno. Bueno, a 80 años de esa encíclica Pablo VI escribe Octogesia Advenians que habla sobre la cuestión social en ese momento y al poco tiempo también en ese tiempo él escribe otra encíclica muy luminosa que se llama Populorum Progreso El progreso de los pueblos donde aparece esa categoría del desarrollo humano integral del desarrollo de toda la persona. Bueno, esos documentos son fundantes Carlos Mujica dialoga con ellos los lee los estudia los comunica pero sobre todo quiere concretizarlos en nuestra Argentina de hoy y en nuestra patria de hoy. Ese sería un poquito el contexto más eclesial el contexto un poco social o político nosotros sabemos que que el padre Carlos de alguna manera dialoga con el peronismo de ese momento vivía Perón todavía y él hace este camino o por lo menos yo lo interpreto así Jesús el encuentro con Jesús lo lleva al padre Mujica al encuentro con los más pobres sabemos que él es un hombre de una clase pudiente con posibilidades también de estudiar de hacer una carrera incluso en esos términos de aquella época de hacer una carrera eclesiástica pero el evangelio de Jesús lo lleva a tener una sensibilidad con los más pobres hace una misión en el interior del país en la diócesis que es la diócesis de Reconquista tiene un obispo amigo allí y se encuentra con la cruda realidad de los trabajadores de ese lugar y le interpela también presta un servicio pastoral y misionero en los conventillos acá en la ciudad de Buenos Aires y ahí él va dialogando con la gente y va viendo que la gente encuentra un camino de realización a través del peronismo que había dado la posibilidad de bueno de la guinaldo de la jubilación de las vacaciones pagas del voto femenino y entonces de alguna manera podríamos decir que Mujica se hace peronista si se puede usar esa expresión porque ve que la gente más pobre más humilde se siente interpretada por el peronismo de aquella época obviamente que uno hoy diría pasados 50 años uno diría bueno qué es ser peronista quién es peronista para otros capítulos y para otros especialistas pero hay que entender el contexto y el momento bueno ese es un poco el contexto también el padre Carlos Mujica no hay que entenderlo es una figura carismática que unía mundos el mundo de las clases acomodadas con los más pobres el mundo de la cultura el mundo del deporte era una personalidad muy multifacética y rica y entonces atrayente para reportajes para encuentros para declaraciones sabía hablar tenía llegada mucho carisma y entonces uno tiende a pensar que bueno es el padre Mujica solo descolgado como un meteorito que cae y bueno por eso hay que entender estos contextos y además que él bueno formaba parte de un equipo de sacerdotes este equipo de sacerdotes para las villas de emergencia donde estaba bueno Botán Richardelli de la Sierra Bernaza que en la parroquia del padre Bernaza San Francisco Solano es donde ahí le dispararon y él hablaba mucho con el equipo dialogaba lo que él decía de alguna manera lo había compartido en equipo y ellos pertenecían a otro equipo más grande otro equipo a un movimiento que era el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que de alguna manera habían adherido a un manifiesto de los de 18 obispos del tercer mundo que terminado el concilio se comprometieron por la causa de los más pobres hicieron un texto lo escribieron si no me equivoco en francés eso se tradujo y muchos sacerdotes en la Argentina más de 400 adhirieron a eso era un movimiento de alguna manera que buscaba responder a otro movimiento que era el de las personas más humildes que querían vivir con dignidad hoy lo ejemplificamos en esto de tierra techo y trabajo pero repito no hay que entenderlo al padre Carlos en un aisladamente en este tiempo de estos 50 años de su muerte como vos decías de su martirio disparándole allí después de la misa en la parroquia San Francisco San Francisco la del padre Bernaza vivimos momentos difíciles también hoy y pensaba por ahí es una buena oportunidad para pensar nosotros que nos diría el padre Carlos una persona tan cercana a la gente una persona tan tan pastor un cura tan pastor que nos diría hoy o que te dice a vos a los curas también el padre Carlos Mujica en estos tiempos que estamos viviendo bueno creo que su figura nos interpela y nos nos invita a pensar ¿qué pasaría si realmente nos pusiéramos del lado de los más pobres? no quiere decir eso ponerse en contra de alguien en principio pero ¿qué pasaría si uno se pusiera del lado de los más pobres y si los acompañara en serio si los escuchara también ayudar a que sean protagonistas realmente bueno los pobres no solo dan que pensar sino que piensan no solo despiertan sentimientos sino que sienten no solo padecen injusticias sino que se organizan y luchan para vivir mejor bueno ¿cómo acompañar? y Mujica decía yo voy a la villa para enseñar a Jesucristo pero también aprender quién es Jesucristo ¿no? voy a la villa a enseñar y aprender y nos invita me parece a esa cercanía con los más frágiles con los más rotos pero a la vez él tiene una hermosa meditación que es famosa meditación en la villa que le dice termina diciendo señor quiero estar con ellos a la hora de la luz ayudame y al comienzo y en el medio de la oración va diciendo señor perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro yo me puedo ir ellos no perdóname por encender la luz ellos no pueden hacerlo en ese contexto eran más pobres que hoy todavía el señor perdóname por hacer huelga de hambre porque ellos no pueden hacer huelga con su hambre como yo digo que esa es una oración mística en este sentido ¿no? de profunda unión eso es la mística profunda unión con Cristo y porque ubica ¿no? ubica a uno que es sacerdote diciendo de alguna manera que el lugar de mayor solidaridad con los que sufren es de Cristo no es uno porque puede aparecer la tentación de la soberbia de de creer que uno hace cosas en favor de los pobres y señalar a otros puede caer puede aparecer la tentación de decir bueno yo soy la voz de los que no tienen voz y siempre lo voy a hacer y no dejar que la gente se exprese y también puede caer la tentación de decir bueno estoy con los pobres pero ellos no saben mucho lo que necesitan entonces yo tengo que enseñar yo soy el que sabe entonces es una oración que ubica el lugar más cercano es el de Cristo no el nuestro y eso ayuda a pararse de otra manera me parece creo que este tiempo es un tiempo especial tenemos todos la suerte la gracia de poder vivirlo en esa clave como nos contaba el padre Gustavo entendiendo al padre Carlos oyendo su voz también en los tiempos que corren para seguirlo seguirlo en su ejemplo gracias padre por estar acá con nosotros muchas gracias Gabriela y a toda la producción detrás de cámara así es gracias a todos seguimos aquí en el semanario dijimos que esta semana es muy especial porque estamos viviendo los 50 años del martirio del padre Carlos Mujica y en nuestro programa Poliedro pudimos conversar con Diego Ortiz Mujica sobrino del padre Carlos él nos cuenta esas intimidades de la vida familiar el fútbol racing los domingos en la quinta cómo era ser el sobrino del padre Carlos Mujica lo vemos en nuestra familia el tema de racing no es un tema menor quiero que sepan que para Carlos estaba el padre el hijo del Espíritu Santo y la academia era muy importante así que básicamente como les decía jugábamos generalmente el equipo de los primos el hijo del cuidador de la quinta que se llamaba Dani Daniel del Río los primos de Daniel que vivían enfrente a la quinta y él Carlos era el único que tenía reloj por ejemplo estoy contando esta nota por esta sensación y nosotros nunca perdíamos o sea los equipos del barrio iban cambiando de golpe metían 8 de 1 después cambiaban entraban otros 8 entra fulano sale mengano che cambiamos 4 nosotros nunca perdíamos porque cuando perdíamos el partido se estiraba lo que hiciera falta hasta que empatáramos y cuando empatábamos se estiraba entonces la gente le decía che cura ¿cuánto falta? faltan 10 decía bueno la foto que veíamos recién fue la tapa de una revista que se llamaba Primera Plana que estaba Carlos señalando en esa foto como decía un sacerdote cae muerto ¿quién se anima a seguirlo? fue esa foto Primera Plana la revista no me olvido más yo tenía 12 años y no podía dejar de mirarla no podía creer que lo había notado era como aparte para mí vuelvo a repetir el tío Pío el que te compraba helado te llevaba a la cancha y yo ¿cómo lo podían matar? si bien yo lo veía en la tele y lo veía en esos programas del Pueblo Quiere Saber y otros programas hablar de la realidad de la gente y demás me costaba entender que lo mataran digo y bueno ahí empezó una semana complicada o sea familiarmente fue terrible para mi abuela fue el principio el fin le habían matado su hijo dilecto digamos su hijo espiritual su hijo mi abuelo que siempre confrontaba con él en los almuerzos donde se hablaba de política y demás estaban en las antípodas respetaban muchísimo y yo lo que único que puedo decir es que lo que más me acuerdo del velorio pero sobre todo el entierro el entierro en Recoleta fue una cosa increíble porque vos ahí veías gente del ambiente artístico yo estaba Chunchuna Marilina Ross digamos gente viste gente deportista bueno gente de Racing muchísima gente del barrio de la Villa 31 del barrio de Comunicaciones los sacerdotes de todo tipo ya ahí ya no no estábamos si eran sacerdotes del tercer mundo obispos y veías la gente del barrio norte de la clase social más alta los amigos de él de toda su vida o sea realmente fue una cosa que no era muy común ver había como un crisol una paleta muy grande de todo tipo viste de edad de ideología de religión gente que no no tenía ningún tipo de fe pero era muy amiga de Carlos porque jugaba al fútbol con Carlos o viste y fue realmente yo me acuerdo de eso me acuerdo de y mi viejo que se peleaba como loco con Carlos se peleaba como loco fue el único canto yo lo vi llorar los invitamos a colaborar con nosotros en esta tarea de la evangelización de la comunicación en las redes en la televisión en la radio de la evangelización en la comunicación allí están viendo un QR al pie de pantalla pueden ayudarnos a través del programa fe la contribución de ustedes aunque sea mínima es muy importante para todos nosotros cuando escaneen el código van a encontrarse con la plataforma del programa fe les van a pedir algunos datos para que podamos contactarnos con ustedes y contarles como nos están ayudando en nuestra tarea de evangelizar y así llegamos al final de nuestro semanario dedicado especialmente al padre Carlos Mujica a su martirio a los 50 años de su martirio esperamos que hayan podido disfrutarlo como nosotros y sobre todo que hayan podido conocer un poquito más de la vida del padre Carlos como también nosotros lo hemos conocido un poco más a partir de hacer este programa recuerden que pueden verlo nuevamente pueden seguirlo en nuestra plataforma de YouTube encontrar el capítulo volver a ver las notas simplemente nos buscan como Canal Orbe 21 se suscriben activan la campanita y allí ya nos encontramos entonces con todos los programas y con todos los contenidos de Canal Orbe 21 gracias por acompañarnos síganos en nuestras redes y nos encontramos la próxima semana la próxima semana la próxima semana CC por Antarctica Films Argentina